¿Cuántos años tienes? Trece años. Trece años. ¿Desde cuándo estás así? Desde... El 16 de mayo. El 16 de mayo. Ya es más de un mes que estás así. ¿Cómo así te ha salido todo esto, a ver hijo? Cuéntame. Con traba en lavadero. ¿Tú trabajas en lavadero? Sí. O sea, esto es una especie de reumatismo lo que tienes, artritis prácticamente. Sí. Pero te estás tratando, te estás curando, no hay posibilidad. ¿Cuántas dificultades? Sí, te cobran tu vida. ¿Pero te falta economía para...? Sí. ¿Usted es el que sustentas a tu hogar? ¿Ah? ¿Usted es el que sustentas a tu hogar? Sí. ¿Usted trabajabas para que des de comida a tus hermanitos? No, traba. No, 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 también a veces. Para tus copias, no más. O sea, para que te puedas trabajar en el colegio, todo eso, hace tus trabajos. ¿Cuántos hermanos tienes? Cinco. Cinco hermanitos. ¿Tu papá? No. ¿No tienes papá? No está. ¿Les ha abandonado prácticamente? Sí. ¿Vives solamente con tu mamá? Con mamá y mi hija. Y bueno, ¿usted lo que necesita ahorita es apoyo? ¿Que la población te apoye? Sí. Sí. Sí, sí, todo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Usted lo que necesita? ¿Usted lo que necesita? ¿Es medicamento para que te trates de tu rodilla? ¿Todo tu pierna está ahí hinchada a la vez por explotar? Sí. Bien, este, ¿tú no estás yendo al colegio ahorita? No. ¿Dónde estudias? No, mi familia, en Príncipe Ruiz. ¿Pero qué? ¿Te has conversado con los profesores, con tus directores? No, para mí, broma, no. No, no conocen tu tema todavía. Sí, ya, pero mamá, sí, decía, los profesores. ¿Tengan ir a conversar con los profesores, en todo caso, para que les puedan justificar tus faltas? Sí. ¿Pero no han venido a verte ellos? No han venido a verte. No han venido a verte. Son mis compañeros. ¿Tus compañeros han venido a verte? Sí. ¿Tendrán algún apoyo ellos por ahí económicamente? Bien, aprovecha las cámaras para que pidas a la población, alguna autoridad que te quiera apoyar. Sí, yo quiero que me hago, que me hago un poco de caminar. ¿Eso es lo que quieres usted? ¿Quieres caminar? Sí, me aburro acá. ¿Y te estás recostado? No puedes caminar, no puedes mover, que estás prácticamente así, incómodo. Sí, ayer salí de acá a casa, pisa fuerte, ayer por casa. ¿La rodilla te está completamente inflamada, lo que lo tienes, no? Sí. Está hinchada la rodilla, la pierna izquierda prácticamente. Muy bien, vamos a tratar de ver para que la población te pueda, pues, apoyar. ¿Dónde es el lugar? Esto es la calle Juan Primo Ruiz, ¿no? Ingresando, está en la escalinata. Sí. ¿Qué familia es? Pizango. ¿Pizango? Sí. Ya, muy bien. Amén. Amén. Gracias.